Exactamente, seguimos hablando con los vecinos para que nos aporten testimonios, Ricardo, sobre este terrible crimen aquí en el departamento de Maipú. Para que lo tengan en cuenta los televidentes y sepan de la información que estamos brindando, ¿cuál era la relación concreta? Bueno, en esta vivienda donde ocurrió el triple crimen, vivían tres mujeres, ¿sí? De las cuales una era mamá del nene de cuatro años. Esa mamá, quien fue que encontró a las otras personas fallecidas en el lugar, se había retirado justo de la vivienda. Fueron encontrados su hijo, la hermana, que es la persona que tiene discapacidad y que es pareja del único acusado hasta el momento, ¿sí? Y también hallaron muerta a la madre de esta persona con discapacidad. Vamos a tomar algún testimonio de una vecina que se ha acercado aquí justo a la zona. Bueno, ¿conocías a esta familia? ¿Qué fue lo que pudiste escuchar? Como vecino, no, yo anoche estábamos acostados como a las una y media de la mañana y nosotros sentíamos gritos. Entonces nos levantamos, todo, yo voy a ver y era de que había pasado esto. ¿Aparentemente una pelea? No, no, nada, porque no se los veía nunca pelear. Él siempre, el chico este, el que está acusado hasta el momento, siempre fue muy unido con ellos, todo, él venía, estaba ahí. La relación es así, el único acusado era novio de la persona con discapacidad. Exacto, sí, es el único porque es como, él fue el que entró, no sé si entró o no, y por eso lo acusan a él. Vecinos dicen que lo vieron corriendo hacia su vivienda, que habría ingresado. ¿Ustedes pudieron observar algo? No, 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 porque cuando nosotros nos levantamos ya estaban las policías, estaba todo, pero tiene que haber corrido porque es la novia, o sea, va a ir y va a correr para ayudarlo porque ellos eran solos, ellos eran tres mujeres y el nene, al que también mataron. ¿Tenían un almacén en el lugar? Sí, ella vendía productos de limpieza, la señora era la que mataron. Y la chica, la madre nene trabajaba en una bodega, la otra chica no, porque era discapacitada, estaba en silla de ruedas. La novia del chico que está acusado. Bien, y la mamá del nene, que justo había salido en ese momento, se encuentra con esta escena, no llega a la vivienda y se encuentra con este triple crimen. Exacto, ella agarra, entra y ve todo, ve a los tres juntos en una cama a cuchillas, hasta el mismo hijo. ¿Piensan que puede haber sido un robo los vecinos? ¿Qué es lo que se preguntan hoy en día los vecinos aquí? Es que robo, no es tan peligroso el barrio, pero robo, si hubiera sido robo lo hubieran agarrado y lo hubieran robado algo. Pero por lo que yo me he escuchado, me he enterado, es que no le falta nada. ¿Es el barrio ese inseguro? No, es tranquilo el barrio, de por sí es tranquilo. Sí, ya había robos hace tiempo atrás, pero siempre era el mismo, ya sabían. En la casa vivían las tres mujeres y el nene, no había ningún hombre. Las tres mujeres y el nene, ningún hombre. Ella sí, bueno, tuvo sus novios y estaba ahí, pero nada más, no vivía nadie más con ella. Muchas gracias. Bueno, la persona entonces, quien se acercó, no quiere salir en cámara, obviamente Ricardo, pero sí nos quiso dar su testimonio. Lo cierto es que varios vecinos se acercaron a apoyar al único acusado hasta el momento y nos decían, nosotros damos fe que lo vimos y no cerca de la vivienda. Bueno, pero lo cierto es que hasta el momento está trabajando científica y no tenemos la palabra oficial de la policía en el lugar que, repetimos, está trabajando, está llevando a cabo el procedimiento aquí en la zona. Los vecinos, obviamente consternados por esta situación, por este triple crimen aquí en el barrio Bandera Argentina del departamento de Maipú.